confirmado mi pase a españa bueno la verdad es que estoy muy contenta y muy ansiosa de incorporarme a extremadura rollo no lo tenía pensado en la realidad pero pero bueno a último momento lo vine pensando bastante hasta que bueno pude decidir y creo que va a ser un gran desafío y una muy buena experiencia bueno no te comentaba que tengo las expectativas muy altas el objetivo del equipo es poder a su ascender a la superliga iberdrola y bueno la idea es armar un equipo con con esas intenciones así que obviamente estoy muy emocionada y pudiendo afrontar este desafío que viene ahora no la verdad es que estoy muy contenta y con muchas ganas de irme esto sea a través de mi representante que me dio esta oferta y bueno sinceramente lo pensamos un montón en el medio pude hablar con la entrenadora que me informó un montón de cosas me quedé muy tranquila cuando hablé con ella y creo que eso impulsó a que tome esta decisión así que bueno realmente creo que la felicidad es mutua de la incorporación y bueno sigo estoy de hecho muy ansiosa por ir en cuanto a la salida de boca todo se dio de la mejor manera no tuve para nada inconvenientes así que bueno también estoy muy agradecida con el club por por el hecho de también apoyarme en esta decisión y bueno y saber que en algún momento las puertas del club las tengo abiertas así que muy muy contenta y agradecida por eso